Una tarde de verano cuando yo la vi Sentí mariposas que no puedo describir Tengo mucha miedo de enamorarme Me estoy enamorando, me estoy ilusionando De ti, de ti Me estoy enloqueciendo con esa miradita Baby, baby Me estoy ilusionando de ti Solo te tengo en mi mente, baby Déjame tenerte juntito a mí Que solo quiero a tu lado vivir Dime lo que quieras, contigo estaré No a mi manera, yo sí te amaré Siento mil cosas y te encontraré Te encontraré No estoy enloqueciendo, siento que me muero Yo quiero quererte, no quiero perderte Solo a ti te quiero Solo a ti mujer No sé cómo empezar No sé cómo atreverme A decirte algo Y ese algo es Que te quiero mujer Con toda la fuerza De mi corazón Me estoy enamorando Me estoy ilusionando De ti Ay de ti Me estoy enloqueciendo Me estoy enloqueciendo Con esa miradita Baby Ay baby Me estoy enloqueciendo Siento que me muero Yo quiero quererte No quiero perderte Solo a ti te quiero Solo a ti mujer Me estoy enloqueciendo Siento que me muero, yo quiero quererte, no quiero perderte Solo a ti te quiero, solo a ti mujer Me estoy enloqueciendo con esa miradita, baby Baby Me estoy enamorando Esa miradita, esa miradita Me estoy enamorando, me estoy ilusionando de ti Me estoy enloqueciendo con esa miradita, baby Melodía de la calle, produciendo, produciendo Tu sai